Mendoza ¿Por qué razón te alejas y nos dejas llorando? Dime cuál fue el error que cometí Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Abandonas a tus hijos, no debes llamarte padre Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Abandonas a tus hijos, no debes llamarte padre ¿Por qué me tratas así? Si yo no te hice tanto No me culpes a mí, culpa al destino Que nos separó ¿Por qué razón te alejas y nos dejas llorando? Dime cuál fue el error que cometí Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Abandonas a tus hijos, no debes llamarte padre Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Abandonas a tus hijos, no debes llamarte padre Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Eres uno de esos tantos que no tienen corazón Y nos vamos a Kika, Cañete, Chicha y todo el Perú Con los gigantes que dengue ¡Vamos, Viral Bormeño! ¡Ataja, ataja! ¡Juan Chávez!